¿Quién fue el gran amor de Blanquestela Pavón? La actriz de la época de oro tuvo varios pretendientes, pero ella le dio su amor a solo unos cuantos de sus compañeros. Blanquestela se convirtió en una de las actrices favoritas del público durante la época de oro del cine mexicano, pero su vida fue muy corta y no logró llegar al altar. Pese a esto, disfrutó de algunos romances con colegas que conoció en su corta trayectoria. Entre sus noviazgos, conoció al que pensó sería el amor de toda su vida. Blanquestela llegó a ser parte de grandes producciones desde los 16 años, cuando comenzó a hacerse camino por la locución por su talentosa voz. Llamó la atención de algunos productores del cine. Su primera aparición fue allá en el Rancho Chico, pero no dejó de lado su papel en la radio, porque allí estaba uno de sus más grandes amores, su compañero, actor, cantante y compositor, José Ángel Espinosa, mejor conocido como Ferrusquilla. El interés recíproco habría comenzado en las horas de trabajo, pues en varias ocasiones compartieron micrófonos para series radiofónicas. Sin embargo, su relación se basaba en terminar y volver constantemente. Aunque la amistad perduró hasta que la muerte de la actriz los separó. Incluso, Ferrusquilla rindió varios homenajes después del accidente que le quitó la vida a los 23 años de edad. Para ese entonces, Ismael Rodríguez ya había puesto los ojos sobre Pavón y probó ponerla en un papel protagónico, con la cinta Cuando lloran los valientes, donde estelarizó la cinta al lado de su gran amigo Pedro Infante. En ese entonces, el público y la crítica la recibirían también que obtuvo el premio Ariel de Plata por Mejor Actuación Femenina. Su buena química con el ídolo de México no pasó desapercibida por el director, quien comenzó a idear otras formas de llevar a la pareja a la pantalla grande. La siguiente película en la que participó fue también de Rodríguez y como protagonista Pedro Infante. Con dos películas acompañando al actor más importante del momento, y que también tenía fama de conquistar a sus compañeras. Se comenzó a rumorar un noviazgo entre Infante y Pavón, pero todo era incierto. Para ese momento, claro. Solamente ellos supieron la verdad. Pero en el año de 1947 se filmó Los Tres Huastecos, y nuevamente la pareja protagonista fue Blanquestela y el ídolo de México. Todavía no se consolidaban como los favoritos para el público, pero los rumores continuaron rodeándolos. Sin embargo, para ese momento, la actriz ya llevaba algunos años de haber reconocido a Rogelio Antonio González, quien habría escrito el guión de algunas de las cintas en las que había participado Estela. Aunque él era mayor para ella por muchos años, la amistad nació después de varias horas en los foros de grabaciones. Esta amistad se habría complementado con Pedro Infante, pues los tres siempre tenían que estar juntos durante el rodaje de las cintas. Y es que el mismo Rodríguez habría invitado a su amigo para que fuera protagonista de algunas de sus películas. Se desconoce en qué momento nació el amor, pero Blanquestela y Rogelio comenzaron un noviazgo que duró por años, siendo él otro de sus grandes amores. Pese a los rumores sobre un supuesto romance entre el intérprete de Amorcito Corazón y La Chorreada, eran muy fuertes y en ese entonces no fue un obstáculo en el noviazgo entre el cineasta y la actriz, pues el mismo González habría acompañado a la pareja del cine en todo momento, algo que fortaleció su gran amistad. Otra cosa que supuestamente habría mantenido unido al grupo de amigos fue el hecho de que durante las grabaciones de Vuelvenlos García, una gitana profetizó que la muerte de los tres sería pronto, y por un accidente, pues había visto una gran bola de fuego al leer sus manos. Existen versiones que apuntan a que el gran amor de Blanquestela fue Rogelio, pero otros aseguran que fue Ferrusquilla, pues incluso existe la teoría de que se habrían comprometido. ¿Verdad o mentira? Bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.